A mí me lo dijo Genaro García Luna, va a llegar un momento, Pedro, en el que todos aquellos a los que perseguí me van a acusar. Me lo dijo él. Yo lo conocí bien, porque aquí te lo he contado, Genaro me ayudó a evitar el secuestro de mi padre. Mi papá lo iban a secuestrar en Acapulco. Y Genaro operó de manera meteórica y evitó que mi padre no solamente fuera secuestrado, del puro susto se hubiera muerto. Va a seguir el abrazo nueva, la tocó. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. ¿Tocó y con Harford? Bueno, Harford estuvo al borde de la muerte. Sí, claro. A un gran. O sea, yo no entiendo cómo salió de ahí. A ver, pero te voy a decir una cosa. Una de las propuestas más acabadas, incluso, que hay que reconocerlo, ni siquiera la oposición tuvo el cuidado de presentar una propuesta en materia de seguridad tan detallada como lo hizo Sheinbaum y lo hizo a través de García Harford. ¿Cómo es posible que un García Harford vaya a aceptar, dar continuidad a una política de abrazos no balazos, cuando ya se comprometió, ya ha hecho una propuesta de alto nivel en materia de seguridad? ¿Entonces, por Dios, va a seguir la complicidad con el crimen organizado? Entonces, pregunta, señora Sheinbaum. Pues yo pienso que ahí está, ¿no? Está implícito. ¿Le debemos votos al crimen organizado? Le debemos votos al crimen organizado y pienso que ahora... Y hay que pagárselos. Hay que seguir pagándose. Hay que seguir pagándose. O sea, Omar es parte del esquema, deriva de la Agencia Federal de Investigación, de la famosa AFI. Acaba siendo parte del mismo equipo que conformó lo que después fue la guerra de Calderón en contra de la delincuencia. Y acaba con este atentado que yo pienso que fue una muestra enorme de fragilidad y de debilidad de otro grupo que reaccionó ante la protección de él sobre otro grupo. Sale vivo y en todo ello pienso que Omar está dentro de las propias negociaciones que se hacen con la delincuencia organizada. O sea, se ve clarísimo. Y otra cosa que me llamó la atención, se pospone la decisión sobre Genaro García Luna en los Estados Unidos hasta octubre. Se pospone la sentencia. La sentencia. Es que... A ver, yo no lo conozco. Yo no entiendo nada. Pero es obvio que se tiene que detener esa sentencia porque todas las acusaciones fueron de gente que él metió a la cárcel. Testigos protegidos. Esos testigos protegidos. ¿Qué van a decir de García Luna? Pues a mí me lo dijo Genaro García Luna. Va a llegar un momento, Pedro, en el que todos aquellos a los que perseguí le van a acusar. ¿Me lo dijo él? Yo lo conocí bien porque, aquí te lo he contado, Genaro me ayudó a evitar el secuestro de mi padre. A mi papá lo iban a secuestrar en Acapulco. Y Genaro operó, pero de manera meteórica y evitó que mi padre no solamente fuera secuestrado, del puro susto se hubiera muerto. Oye, ¿es decir, recibió amenazas de que iba a ser secuestrado? No, 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 ya estaba la operación. Lo que sucedió, que fue el error de los secuestradores, es que tú sabes que actúan por células. Unos son los que secuestran, otros los que advierten, otros los que reciben al secuestrado. El grupo que me avisó que lo iban a secuestrar, se adelantó al secuestro. Lo iban a secuestrar en el Costco de Acapulco. Ah, ya, ya, ya. Y se evitó el secuestro ahí. Pero yo lo que le debo a Genaro, pues no tengo ni con qué pagarse. Ahora, si en algún momento el crimen organizado se tiene que sentar a una mesa con un gobierno, llámese cual sea, en el país que sea, yo pienso que es algo que existe. Yo no creo que no haya un pacto entre la Casa Blanca y el narcotráfico en los Estados Unidos. No lo creo. Como tampoco lo creo. Yo te rasgo otra cosa. Los periódicos dicen, yo no, ni idea, que García Luna vivía en un departamento muy modestito en Miami. O sea, cuando hablan de toda la lana que tenía García Luna, terminas viviendo en un departamento normalito en Miami. ¿Dónde está la lana, no? Digo, pregunto. No se le vio. No estoy defendiéndolo, ni a sacándolo. No sé, simplemente estás preguntando, ¿no? Sí, ahí ya. ¿Por qué ha tardado tanto la sentencia? ¿Por qué ha tardado tanto? Por eso lo puse en la mesa, porque el hecho de que hayan venido pateando el bote y cuando lo ponen para octubre, quiere decir que para octubre López Obrador ya no será presidente. En teoría, ¿no? Exacto. En teoría, ¿no? Exacto. Entonces ahí me lleva, y ¿sabes qué? Que cuando vino todo el proceso que dijeron para mayo vendrá una sentencia en contra de García Luna, yo pensé, lo van a posponer hasta que se vaya López Obrador. Ahí está. ¿Sí se te ocurrió? Sí. Vale. Lo llegué a comentar incluso públicamente. Interesante. Si hay cosas que yo no entiendo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando lo del general secretario? Cienfuegos. Cienfuegos. Con el narco y con el narco y no sé qué. Y te pones a pensar, a ver, vamos a analizar. El ejército no tiene auditoría. Capítulo 1. Capítulo 2, antes de ser secretario fue oficial mayor o fue subsecretario del ejército. A ver, ¿qué necesidad necesita dinero del narco? Tercer capítulo. Fue secretario de la defensa. Con el presupuesto gigantesco que tiene la secretaría de defensa. Y termina sabiendo que vive en la misma casa donde ha vivido 25 años. ¿Cuál narco? ¿De qué hablaban? ¿Ya me entiendes? No, estoy diciendo nada más lo que yo veo en la realidad. Tienes toda la razón. ¿Ya me entiendes? Tienes toda la razón porque yo tengo el privilegio de tener una muy buena amistad con el general Cienfuegos. Lo conozco a él, conozco a su esposa y me parece que de ninguna manera ellos dos podrían dar señales de que están involucrados en temas oscuros. Ahora, ¿por qué se dio ese paso por la DEA? ¿Por qué se dio ese paso por el Departamento de Estado norteamericano? Es decir, ¿dieron un paso en falso? ¿Tuvieron una información que no era puntual? ¿Por qué lo detuvieron? Partieron también de una declaración de un testigo protegido. También partieron de lo mismo. Ahora, ahorita casos como los que ustedes están mencionando, que se están posponiendo las sentencias, como el tipo de García Luna, pues es el caso ahora de Carlos Ahumada. Extrañísimo el caso de Carlos Ahumada, porque ahora resulta que ya en México no hay absolutamente ninguna acusación en su contra. Pero lo primero que le interesa al presidente López Obrador es que no venga a México, porque va a agitar unas aguas que pa' qué te cuento. Y se supone que tiene videos, porque es el señor de los videos. Es el señor de los videos. Vivo como el dolor de estómago. ¿Amenazó en algún momento? No me obliguen a presentar material audiovisual que yo tengo. Pero podría presentarlos en cualquier parte del mundo. No sé cuál sea la razón. Y vete otra vez con García Luna, porque yo sí me acuerdo. Y chéquenlo en el periódico, yo no estoy mintiendo ahí. Cuando él era secretario de Seguridad, la DEA y no sé qué otra organización gringa, le dieron un premio por ser un extraordinario secretario. Yo te digo, en el C5, en el C5 de Constituyentes. Yo estuve ahí. Sí, yo lo conocí también. Bueno, ¿viste la oficina de Genaro? Junto a la oficina de Genaro estaba la DEA, el FBI, la montada de Canadá y la Interpol, en el mismo módulo. Ahí estaban, adentro, con Genaro. Sí, claro. Era una especie de co-gobierno. Eran testigos cercanos de lo que estaba ocurriendo ahí. Y se pasaban los papeles sobre las fichas rojas, pero no se los mandaban, nada más el TEN. Así es como operaba Genaro. Sí, no, yo la verdad, digo, no quiero defender a nadie, nada más que queden claros los hechos, ¿no? O sea, yo no sabía lo que tú dices, pero yo sí sé que la DEA y la CIA, el que quieras, no me importa quién es, dos organizaciones gringas federales lo premiaron por su labor como secretario. Y ahora resulta que está preso, dice, espérate, güey, ¿de dónde? Queda pendiente un personaje, si ya estamos hablando de Cienfuegos y de Omar y de Genaro y de todos ellos, que se llama Alejandro Gers Manero. Yo, Alejandro Gers Manero, en esta última fase del sexenio, lo he notado un tanto distante, no sé si tú... Está... ¿Ausente? Está ausente, yo pienso que es vulnerable. Y que va a continuar, se supone. Sí, son 15 años. ¿15 años va a llegar hasta los 100? Sí. ¿Va a continuar en la fiscalía? A menos que le pidan que se retire, pero... Porque era una posición que estaba pensada precisamente para... Transeccional. Sí, claro, pero estaba pensada, se había pensado en García Harfuch, por ejemplo. Sí. Para ocupar la fiscalía, pero no, entiendo que se va... Cuando menos así lo han informado en las distintas listas de gabinete que ha aparecido, que él se mantiene en la fiscalía. Yo cuando veo a un hombre como Alejandro Gers Manero, del que tengo muchos antecedentes de casos específicos, pero para mí el más notorio y desafortunado fue cuando mete a la hija de la que fuera pareja... ¿A Cuevas? De su... Sí, de su... De su hermano. Ah, Alejandro. Ah, Alejandro.